Y a ver qué pero le van a poner al molino, porque ya ven que ustedes volando pican a todo, le encuentran, pues, ay, Padre Eterno, Diosito Santo, no, pues, bueno, pues ahorita vamos a poner lo que es el molino, porque, ¿qué pensaron? Que no le iba a poner, ajá, ni más palomas, este es el mero, mero que va a rifar aquí en el Rancho de la Cabra, porque, pues, ya saben que aquí nos vamos a hacer unas tortillas acá de ni si está mal, y el molino es el que le va a dar el toque, pues, aquí a la cocina, ya saben, ya está el horno, ya casi está el jogón, y, pues, el molino tenía que estar sí o sí, yo tengo dos, Tengo el eléctrico, pero, pues, yo quiero este para hacer más, aparte se ve más bonito, pues, ya saben que yo quiero todo como ya, sí, ya van a decir que como chingo, que todo como ya, que si quiero estar como ya, que por qué no me regreso, que por qué te traes todo, que, 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 quien sabe, que, que si fue, que vino, que ese chiste, la bolsearon, ya ven que a ustedes, pues, nada, nada les gusta, pues, el chiste es que si no critican, pues, no están a gusto, ay, Padre Eterno, además, este va a ser para mí, y quién va a moler ahí, pues, yo, ah, pues, eso que están creyendo, los voy a empezar a regañar otra vez, ah, ya no me voy a dejar, ahora sí ando filosa, pues, vamos, Vamos a acabar el año con todo, bueno, pues, aquí ya estaban cortando lo que es la madera, esta es una madera especial, que esta es como, la vamos a curar, la vamos a curtir como para que si llueve, si le cae agua, ya ven que este, pues, cuando uno lava el listamal, pues, le cae agüita, entonces, me compré una batea más grande, aquí ya estaban poniendo exactamente la medida, y este palo, este tronco, este sí quedó bien potente, este sí no se va a caer con nada, lo enterraron así bien hondo en todo lo que es la parte de cemento, También de ese mismo tronco vamos a ocupar para hacer la tinaja, ¿qué pensaron? También la voy a poner para que tengan, este, más leña que quemar, pues, para que tengan que tijerear, pues, si no, si no les da uno de qué hablar, pues, entonces, ¿a quién van a criticar? Ah, pues, sí, bueno, pues, aquí ya nos vamos a cortar un poquito a lo que es la tabla, porque no quiero que esté tan grande, quiero calcular que quepan más o menos la batea, tengo esta grandota, tengo otras más chiquitas, pero esta es la que va a rifar aquí para moler el listamal, pues, la masa. Y ya saben, siempre tiene uno que estar echando ojo, pues, porque todo tiene que estar al puro pelo, al gusto de uno, pues, y ya ahorita le van a poner este, lo que es el, le van a lijar un poquito para que le puedan poner la pintura, le van a este, lo van a sellar, le van a poner lo que es el mecatito en la parte de abajo, para que quede así como decoradito, pues, este va a quedar bien fashion. También me compré otro molino nuevo, sí, tengo cuatro, tengo cuatro, tengo dos, tengo este que es el viejito, tengo otro nuevo que es rojo y tengo dos eléctricos, para que tantos, pues, se ocupan, yo sé que los ocupo. Bueno, pues, ya quedó bien lijadita, ahorita le van a dar una buena pintadita, que aunque así se ve bien ya, pero, pues, es para que, para que se cure, pues, para que no le entre el agua. Pues, ya saben, con el tiempo, pues, se va deslavando con el agüita que le teca, va a quedar ya más rusticón. Y, pues, a mí me está gustando mucho cómo va quedando. Ahorita el chingado viejo va a poner el molino, le puso lo que es el lacito en la parte de abajo, y dijo, ahora sí, atráncate, quiero mis buenas tortillazas de Nistamal, que porque este sí ya no se va a caer con nada. Y me quedó a la pura medida y me diré, con este hace uno más, ¿cuál, Jin? ¿Quién sabe qué era? Con este va uno a hacer, pues, este, el conejo bien macizo. No sé ustedes, pero a mí me encantó. Ah, sí, que se les gustó este video, denle like, solo venía a criticar con los de caballos, para que no se vean nada, para que no se vean nada, para que no se vean nada, para que no se vean nada.